El último balance del BINSAL confirmó 19 nuevos contagiados con coronavirus en la Araucanía, cifra inferior que también se dio en el número de exámenes PCR procesados en las últimas horas. En toda la región se aplicaron 342 test, es decir, 422 muestras menos que las procesadas el día anterior. Desde el comienzo de la emergencia, los casos acumulados en todo el territorio se elevan a 3.472 infectados. De los que la Serebí extrae, 93 por residir en otras regiones o estar en análisis, quedando dentro de la región 3.379 casos positivos. Lo que también bajó esta jornada fue la cifra de contagiados que pueden transmitir el virus. Tenemos 273 casos activos, lo que corresponde a un porcentaje de 8.2% del total del cual se descuentan los fallecidos. Casos no activos o casos recuperados, como se han denominado, recuperados de la infección transmisible, son 3.049. Que alcanzan el 91,8% del total de casos acumulados. Donde también se ha producido un aumento de contagios es en los funcionarios de la salud de la región. El lunes se informó que 383 trabajadores se habían infectado desde el inicio de la crisis. Este martes totalizan 392. En solo 24 horas se registraron nueve casos nuevos. En la última jornada ha disminuido la cifra de personas hospitalizadas producto del agravamiento de la enfermedad. Del total de casos, 62 personas están hospitalizadas, 25 en unidades de pacientes críticos, ya sea en tratamiento intermedio o en la unidad de cuidados intensivos. Donde 12 personas están conectadas a ventilador mecánico, nueve en los establecimientos de la red pública y tres en clínicas privadas. El avance del coronavirus en la Araucanía, región que actualmente mantiene solo cuatro comunas sin casos activos. Mientras que en 28 se registran al menos un infectado que puede transmitir el virus.